Aten, 36 años, 1982-2018 Por quienes marcharon y aún marchan Por quienes sostienen cotidianamente la educación pública Sin renunciar a la defensa de sus derechos como trabajadores Por quienes hacen del reclamo por justicia una actitud de vida Por quienes tienen memoria Por quienes reconocen de dónde venimos Por quienes no están y tanto dieron Por quienes luchan en las aulas y en las calles Por Carlos y Silvia que están presentes 36 años, Aten